¿Qué es el caso de Fujimori? Perú, en tanto parte de un sistema corrupto que involucró hasta 13 países. Pero eso no significa que no sea igualmente una empresa criminal con resultados catastróficos para los países que lo sufrieron. ¿Qué es el caso de Fujimori? Creo en la buena voluntad de tanto de Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, como de Hamilton Castro, el fiscal a cargo del tema. Pero el tema parte desde lo siguiente. ¿Cómo es posible que en el Perú el tema de Odebrecht recién sea investigado a partir de noviembre del año pasado? Estamos hablando de hace dos meses, cuando el tema a nivel mundial y particularmente en Brasil se conoce desde hace mucho tiempo. Con esto quiero decir que la fiscalía empezó muy tarde las investigaciones contra Odebrecht. Y empezó además mal, muy débil, porque no tenía información propia respecto de lo que acontecía respecto de la corrupción de Odebrecht. Prácticamente no tenía nada. En diciembre, cuando se conoce el convenio, el acuerdo con Estados Unidos, es ahí donde se amplían las investigaciones. Y se amplía contra los que resulten responsables. Ni siquiera contra Marcelo Odebrecht, contra Jorge Barata, contra la empresa específicamente. Y evidentemente Odebrecht no le está ofreciendo toda la información ni la devolución de todo el dinero mal habido. Sí creo que desde el punto de vista de lo que corresponde al Estado peruano, es investigar cualquier posibilidad de acto de corrupción cometido por la empresa. De allí que si en los 90 Fujimori era el presidente, hay que investigarlo. Igual sería mi punto de vista si es que fuera cualquier otro el presidente en la década del 90. Hay que investigar todo, absolutamente todo. Alrededor de las primeras investigaciones abiertas por el Ministerio Público con nombre y apellido, hay que tener en cuenta que uno de los directos imputados a un conjunto de personas es también por lavado de activos. Y en la disposición de formalización, no sé si en la disposición de formalización o la de ampliación de formalización de investigación contra Luyo y Cuba, pero una de esas dos ya se comprende también a la empresa Odebrecht. Por lo tanto, nada impide a la fecha que se transmite un congelamiento de las cuentas de Odebrecht. Es más, yo no entiendo por qué no se ha hecho. Creo que la investigación debe apuntar a los expresidentes Toledo, García y Humano. No creo que la responsabilidad en estos actos de corrupción se quede en algún ministro. Y yo creo que no va a faltar mucho tiempo antes de que se le comprenda al propio Cornejo en la investigación. Demasiada gente a su alrededor, nombrada por él, mantenida por él en el puesto, vinculada a actos de corrupción. Yo creo que Cornejo debe ser investigado, probablemente vinculado al proceso formalmente, pero nadie puede dejar de ver que los sapristas están cortándole la cabeza a Cornejo para evitar su presencia en el interior del partido.